Mi nombre es Constantino Vázquez, soy gerente del Mercado Técnica de Isos y Motors de México y por este medio invito a todos nuestros clientes y amigos para que nos acompañen en la próxima edición de Expo Transporte en la ciudad de Puebla donde vamos a presentar los modelos con los nuevos motores y los sistemas para cumplir con la regulación ambiental que vamos a tener para la segunda mitad del año. Nos esperamos el producto.